Bien, pues bienvenidas a nuestra tercera junta de promesa preescolar para todos los proveedores. Kelly nos va a ayudar aquí con la presentación. Aquí la vamos a ayudar porque ella no habla español. Le vamos a dar un poquito de instrucción a Kelly para que nos ayude. Con eso un poquito. A presentación nuevamente, mi nombre es Dana Jung. Soy la administradora del programa promesa preescolar aquí para la división. Meredith. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Meredith Fleming. Soy uno de los gerentes de subvención trabajando en el lado de presupuestos y pagos y todo eso. Gracias. Y tenemos aquí a Miriam. Miriam me parece que a lo mejor tiene un poquito de conexión. ¿Anaí? Sí, también tenía conexión o problemas con conexión, pero ya se resolvieron. Hola, buenas tardes. Yo soy Anaí Garibay y soy la nueva especialista. Hola, perdón. Antes era especialista en licencia. Ahora soy la nueva coordinadora de comunicaciones para el programa de promesa preescolar. Entonces, estoy aquí para apoyarles en cualquier manera que se pueda. Gracias. Y también tenemos aquí a Cass. Cass, do you want to say hi? Yeah. Good afternoon. Hello. I'm Cassandra Furter. I'm with the Early Learning Division and I am the new coordinated enrollment manager. Um, I think my teammate, Mel Hanna, is on the phone call as well. Y Cass, ella es la administradora de lo que le llamamos el coordinated enrollment, que se llama la inscripción coordinada aquí para la división. Y ella va a estar trabajando muy directamente con nuestros centros de aprendizaje temprano, pero también tiene buenas noticias porque también va a estar trabajando con los proveedores de promesa preescolar, que con relación con la inscripción de promesa preescolar. Crystal. Y me parece que esta Crystal está ahorita en ruta. So, vamos a dar un momentito aquí. Norma, do you want to say hi? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Norma Alba Stanislowski y soy la coordinadora de las oficinas de recursos y referencias en el estado de Oregon. Mucho gusto. Gracias. Okay. Kelly, do you want to say hi? Hola. Mi nombre es Kelly Taylor. That's all the Spanish I got. Thank you guys so much for doing all your Smartsheet reports and submissions. I really appreciate it. I'm really happy to be here to support you all. Y de Kelly, ustedes van a escuchar porque ella es la que chequea toda la información de los reportes que ustedes mandan y ella les manda recordatorios y por alguna razón la información no está al corriente. So, si nomás le dimos cinco espacios, pero ustedes nos están diciendo que están sirviendo a 100 niños, van a agarrar un email de Kelly y va a decir, hey, no, la, los datos no están al corriente. Ok. Ok. El siguiente. Y siguiente. Ok. Durante esta junta, como miran ustedes, tenemos a diferentes representantes de la división. Vamos a dar la bienvenida a Estanaí y hablar un poquito más de su rol aquí con Promesa Preescolar. También tenemos aquí a Cass y a Mel que son parte del equipo de la inscripción coordinada. Me parece que nuestro equipo de adquisición, me parece que ustedes han escuchado la palabra de Procurement, que siempre estamos siendo, estamos trabajando con Procurement. Ellos a lo mejor nos van a acompañar, pero también para hablar un poquito con nosotros. Y luego también tenemos unos recordatorios fiscales, al igual de qué es lo que va a pasar con Promesa Preescolar, hora de que estamos terminando este año del programa y estamos entrando en un, en un programa para el futuro. Ok. So, vamos a hablar de algunos de los mejoramientos del programa y algunos de los requisitos. El siguiente. Ok. So, Anaí ya se presentó, pero si muchos, muchos se recuerdan que tenemos, teníamos a Ángela, Ángela Stenson, que era nuestra coordinadora de comunicaciones aquí de Promesa Preescolar. Ángela ya no está aquí con la división, pero aquí tenemos a Anaí. So, Anaí, ¿quieres hablar un poquito más de lo que, de cuál es tu posición? Sí, gracias, Dana. Esta posición en realidad es para poder apoyarlas a todos en, you know, quienes tienen los programas de Promesa Preescolar. Mi objetivo es de tratar de, de proveer asistencia técnica en donde se, donde se necesite, donde ustedes lo quieran. Y también tratar de, de, you know, mitigar algunas de las preguntas que entran por medio del correo electrónico de Preescolar Promise. Mi otro objetivo es tratar de comunicarme con todos ustedes en una manera eficiente y con, con buen tiempo. Así que, pues, de nuevo, estoy muy entusiasmada de estar aquí. Ya estoy reconociendo algunos de los números, de los nombres de ustedes que están en la pantalla. Así que, bienvenidas una vez más y podemos continuar. Gracias, Dina. Gracias. Y también aquí, ah, con la división, ah, colaboración con Norma. So, nosotros colaboramos con Norma porque ustedes trabajan con los CCRNRs que les dan el coche, el entrenamiento. So, entonces, nosotros trabajamos con Norma y con este Michael porque ellos trabajan con los CCRNRs. Así que, como miran, muchos equipos aquí. Ok, siguiente. Y me parece que esta Lauren no, no nos puede acompañar por el momento, pero tenemos a otra representante de nuestro equipo que se llama Lauren. Y ella va a estar trabajando con Provencia Preescolar, pero más con los proveedores que son del distrito escolar. Como sabemos, a veces ellos tienen diferentes como reglas y procesos. Ella era proveedora anteriormente de Promesa Preescolar. So, también estamos, ah, estamos muy emocionados de trabajar con ella porque ella nos puede informar de cómo podemos también mejorar nuestro programa. Y nuestro equipo de Procurement me parece que no pudieron estar aquí, pero una cosa que quería que todos ustedes tomaran en cuenta es de que nuestro equipo de Procurement ya está creciendo. So, antes nomás teníamos a una especialista de Procurement, ahorita tenemos a cuatro. Como nos impacta a nosotros de Promesa Preescolar es que tenemos más apoyo internalmente porque no tenemos nomás a una persona que está mandando a doscientos treinta y tres acuerdos para firma. Ahora vamos a tener un equipo más grande y esto es lo que va a ayudar que a ustedes les llegue esos, sus acuerdos más, más, más rápido. También, también, también hemos estado trabajando con ellos por los últimos meses para que estemos tratando y preparándonos un poquito más. So, esta es una, ah, siguiente. Ah, y como, ¿qué es lo que hace el equipo de Procurement aquí o de adquisición? Bueno, ellos, ah, como ellos nos ayudan a nosotros, al, al equipo de esta Merida y a mi equipo de cómo nosotros poder rayar y escribir esos acuerdos para que cumplan con los reglos, ah, con cualquiera, todas las reglas. Y, especialmente, ellos son el principal punto de contacto con el Departamento de Justicia. Porque, como ustedes saben, antes de que nosotros podamos mandar un acuerdo, tiene que ser revisado por el Departamento de Justicia para que cumpla con todas las suficiencias legales que deben de cumplir. So, este, y también hay una nueva representante que se llama Adriana y ella va a ser la especialista de entrenamiento y coordinación y eso estamos tratando de que aquí con el Estado haya más puntos de comunicación de cómo podemos tener una subvención con el Estado más exitosa. So, van a escuchar más de ella. Ella se llama Adriana y está en el Departamento de Procurement o Adquisición. Siguiente. Y esta, Cass, um, Cass, if you want to share and I can translate for you, um, let's say hi and just kind of like your, your role with the Huff's and with Preschool Promise Enrollment. Y aquí lo vamos a presentar a Cass, pero que nos diga un poquito más de algunas de esas metas que ella tiene para Promesa Preescolar. Go ahead. Hello again, thank you for having me, um, just wanted to let you know that, um, one of the efforts that we're doing is to make sure that, um, there is space for coordinated enrollment questions and making sure that you know that, um, there's a team at the division that can support this work. And, um, also we decided to open office hours, um, in, in partnership with Dana and Crystal, um, for the fourth Tuesday of every month from 10 to 11. And if that isn't a great time, please, please let me know. And I'm open to finding another time. Um, we are going to be working on, um, taking those questions that we get during office hours and then working together to get them shared out and back out to folks in a, in a timely manner as possible. Thank you. So, ella me está dando la invitación que van a tener unas horas de oficina el cuarto martes de cada mes. Esto va a ser muy específico a la inscripción de Promesa Preescolar y cómo coordinamos este sistema. So, a ella le está dando la invitación y luego también lo que ella nos va a estar ayudando es de que esas preguntas que nuestros, um, que nuestros proveedores, otros tengan que podamos dar esas respuestas, ¿verdad? Ah, siguiente. Ah, y siguiente. Ah, Entonces, lo que en cuando estábamos hablando con esta Cass, ella también quiere saber como de ustedes cuáles son los tres mejoramientos que a ustedes les gusta mirar, les gustaría mirar en la inscripción de Promesa Preescolar. So, queremos tomar unos cuatro minutos para que usted las escriba o si quiere hacerlas verbalmente también, pero ella está, ella está viniendo con esa, con esa, quiere hacer, quiere hacer mejoramientos en el proceso. Si, por favor, si, por favor, pueden tomarse unos cuatro minutos para decirnos en qué podemos mejorar nuestra inscripción a Promesa Preescolar. O también si quiere decirlo verbalmente también. En Cass. También me gustaría. Sí. Perdón. No, sí, por favor. Y yo ahí me gustaría nada más un poquito de dar como mi opinión de que las inscripciones ojalá se pudieran dar un poquito más pronto porque pues terminamos el 30 de junio y luego vienen los reportes, cerrar todo el año y apenas este tenemos julio y ya empezamos a preparar todo. En mi caso, por ejemplo, hay veces que ya empezamos, ya tenemos preparado y no todavía no tenemos cuántas familias van a asistir, la información, entonces para preparar la junta de orientación, los padres tienen que venir a conocer el lugar primero y tomar su decisión. Entonces, ojalá pudiera terminarse el proceso de inscripción un poquito más pronto para de esa manera los padres tengan tiempo suficiente de recorrer los programas y nosotros de esa misma manera poder agendar lo que conlleva a empezar con inscripciones y juntas y todo eso con los padres. Gracias. Gracias. That's what she was sharing, you know, just for consideration would be that, you know, just that timeline for enrollment, sometimes when we're enrolling kiddos like so late in the program year, like that, I mean, they're working on like their end of the year reports, you know, transitioning kiddos out. So sometimes to go ahead and get some of the kiddos in, like it does cause a little bit of this disruption and not alignment. Then also on the chat message I am seeing if they can maybe like not do the lottery, some of the early learning hubs like do like a lottery system so it says if we can not do that, and then to improve the waitlist for like schools so there's some improvement there for like, you know, waitlist and stuff into the program. Miro aquí que tenemos a esta María y después Arcelia y después sabe María. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también estoy un poquito a lo que dice la maestra Maribel. Yo tengo familias que ya me están pidiendo la solicitud, entonces si nos atrasa un poquito el trabajo cuando no sabemos qué familias vamos a tener, cuántas van a llegar, entonces sería bueno como un poquito más de adelanto en relación a las solicitudes. Y también me gustaría que tenemos competencias con los distritos, me gustaría que le dieran opción a las familias, vayan y visiten el programa de casa, de los hogares, porque muchas de las familias no conocen los programas en los hogares, ni han tenido la oportunidad de visitarlos. Entonces yo creo que también sería bueno como darles esa opción, vayan y conozcan los hogares, los hogares preescolares, porque no tenemos los servicios del distrito, ¿verdad? Y muchas de ellas se van a los distritos, entonces sería una buena opción darle a las familias, vayan y visiten los hogares. Gracias. Y también como estoy escuchando que a lo mejor un poquito más de entendimiento a las familias, ¿qué tipo de servicios se pueden encontrar en un centro familiar o de casa? ¿Cierto? Sí. Gracias. 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 So, Cass, what Maria was sharing is that sometimes, like, some of our home-based providers, they compete a lot with, like, school districts, so more awareness about, like, the benefits that a family can find in a home-based provider will be really helpful, and then also, like, ensuring that we, like, we know which families are being served, like, earlier in the year, so it doesn't cause, like, this kind of delays in some of those hiccups. Y, you said, porque todavía tenemos, quiero ser respetable del, del, del tiempo, si tienen más ideas, póngalas ahí en el chat, vamos a ir con Arcelia y después con Sabe. Arcelia. Gracias, Dina, un gusto de verlas y un gusto de saludarlas a todos. Este, yo, Dina, yo sí te quisiera pedir, ahora sí, como dicen muy encarecidamente, que si por favor pudieran tener las registraciones y estuviera para, a finales de julio, porque en mi caso mío, yo cito al personal dos semanas antes de entrar a trabajar en septiembre para, para preparar el salón, preparar los nombres de los niños, y es como frustrante para mí, no tener la lista de los estudiantes, y este, y se llega a septiembre y estás un día antes preparando el material para los niños, material, te estoy hablando de poner los nombres a las sillas, de poner los nombres a los cepillos, de preparar el, el material, los archivos, entonces sí es bien frustrante estar en el mes de agosto con el personal aquí, y no tener una lista del, de los niños que vas a tener dentro de tu programa. Igual que la señora Carmen, yo ya tengo papás, este, llamándome que si ya están las registraciones, porque ya están las registraciones en el distrito escolar, y nosotros no tenemos una, unas registraciones. Sí, es bien frustrante que no haya equidad ni igualdad para nosotros como proveedoras de casa. Gracias, déjame, voy a traducir. Ándale, pues, cuídate. I guess what she's saying is that it does get a little bit, no, not a little bit, really frustrating, as far as, like, not being able to get that roster of, like, kiddos enroll, like, early in the year, like, preferably, like, even just July, because then if not, like, the programs are having to go ahead and scramble, maybe, like, a week or two before, to go ahead and, like, develop, like, the welcoming kits for the kiddos and some of those pieces, so it would just really help and enhance that, the family experience on how can we go ahead and, you know, fix some of that time lines and stuff. Savi? Savi? Añadiendo más de lo que dijeron las compañeras, yo pienso que lo primero, el primer mejoramiento que tienen que hacer es que tienen que dar el contrato a tiempo para que así el hub, como es el, los coordinadores de enrolamiento, no pongan como potencialmente cuanto califican a las familias, para que así las familias tampoco no tengan que estar esperando ni nada de eso y como proveedores tampoco no tengamos que esperar. La otra cosa también que deberían hacer es crear, este, una, bueno, ya tienen la aplicación, pero no sé si es universal para todo Oregon, The Prescott Promise, pero también, también, tener las aplicaciones por si las familias tocan a nuestras puertas y dárselos manualmente, ya que a veces hay muchos papás que no tienen acceso a una computadora. Y el otro mejoramiento que tienen que hacer es que, que yo pienso que tiene que ver una comunicación, un vínculo de comunicación entre Prescott Promise State con el coordinador de enrolamiento del hub para que esté en la misma página, porque a veces dice, oh, pero ¿cuánto me vas a matar los niños? No, es que el Estado no ha, no ha dado sus contratos, entonces no podemos hacer la lotería. O sea, entonces, ver qué manera es la manera que se puede hacer para que así se pueda resolver eso de que el hub espera de que tenga el contrato listo, el contrato no está listo, entonces no pueden correr la lotería. Entonces, tienen que como hacer una póliza de qué es lo que se va a hacer primero, pero yo pienso que lo más importante es también el contrato para que así también pueda uno empezar a tener a los niños o no a tener a los niños, pero al menos a recibirse a las familias para que les demos la orientación. Gracias. Gracias, Sabi. Y lo que está diciendo Sabi es un punto muy importante, ¿verdad? Es esos acuerdos de porque lo que se escuchan de Sabi es los acuerdos con nosotros, porque a veces el hub está esperando que ustedes manden los acuerdos o cuál es esa comunicación. Vamos a traducirle aquí nuestra amiga Cass y luego vamos a hablar de cuál va a ser ese proceso para para este año que viene y cómo va a funcionar todo eso. So, Cass, a couple of points here that Sabi brought up. So, one of them is like, you know, they need to go ahead and get their grant agreements on a timely fashion, right? So, that's like, what is preschool promise doing to go ahead and send that out on that timely fashion? So, then it doesn't cause delays because sometimes the hub is not able to place families until the grantee has a fully executed agreement. The other one is like, it will be nice to eventually have like a universal like application for all publicly funded programs. The other piece will be like, have the ability for grantees to be able to go ahead and share that preschool promise application in a paper form to the interested preschool promise families. Because sometimes, like the family may not have access like on the computer and then just then being able to go ahead and share that will be helpful. But I think it all goes back also to like that grant agreement on being able to go ahead and send that out on that timely fashion because it does create kind of like this disconnect between ELD and the hub and the grantee because they're not able to go ahead and place those kiddos. We're going to cast, you know, we've asked our attendees to go ahead and put like more suggestions on the chat box. So, we'll go ahead and grab those and then turn them over like for us internally and just kind of how to mitigate some of this stuff and how we can improve the system there. So, muchas gracias, pueden poner ahí sus comentarios, lo que vamos a hacer es compartir esto internalmente para mirar ahora que ya tenemos diferentes equipos de cómo podemos hacer el sistema un poquito mejor. Vamos a movernos en la junta ahorita para hablar de cuál es ese proceso de continuación y qué es lo que ustedes van a esperar sobre este nuevo proceso. Siguiente. So, algunas de las mejoras, unos de los mejoramientos que vamos a hacer nosotros en el programa. So, uno de los mejoramientos es de que ya no vamos a tener subvenciones de un año. Nos vamos a mover a una subvención de dos años. So, esto nos va a ayudar. Estoy mirando a María y se mira muy contenta con ese nuevo cambio porque esto va a ayudar mucho a de que siempre en abril o en mayo las familias están estresadas. No saben si van a seguir ahí con sabio, se van a mover. Sus empleados no saben si van a ganar, no van a quedarse en ese o si tienen que buscar nuevo trabajo. Eso estresa mucho a las familias de ellos y las estresa a ustedes. So, nos vamos a mover muy a hora de un año a un dos años en la subvención. Normalmente ustedes reciben ese acuerdo bien rápido hasta el último y decimos aquí está el acuerdo, fírmelo y ustedes lo firman y a veces ni siquiera da tiempo de que ustedes lo lean, miren, hablen con su, con sus compañeras o miren antes de que ustedes firmen este acuerdo. Va a ser diferente este, este año que viene porque vamos nosotros a lanzar ese acuerdo 30 días antes de que lo mandemos para firma para que ustedes lo lean antes de que ustedes lo firmen y no sea una cosa bien rápida de que aquí está el, el acuerdo y lo firman y a veces no se, no miran hasta después que es, son algunos de los cambios o eso. Nuestra meta es de mandar ese, ese acuerdo para julio primero. Nosotros tenemos que esperar antes de, no lo podemos mandar antes, pero para julio primero, esa es nuestra, nuestra meta de mandarlo, no para que ustedes lo miren, sino para que ustedes lo firmen. So, un nuevo cambio que estamos introduciendo. También tenemos muchos documentos de promesa preescolar. Tenemos que el playbook y el manual, el acuerdo, documentos de referencia. Los últimos meses estamos trabajando mucho con Meredith y con Anthony y con el departamento de adquisición y lo que vamos a hacer es que ya limpiamos, como quien dice, todo ese acuerdo y todos los que son requerimientos de la subvención, ustedes los van a encontrar en el acuerdo de subvención y no estar mirando a diferentes documentos. También ya no vamos a tener un manual y un playbook, sino que lo vamos a combinar en un manual de operaciones, porque son muchos documentos de que hacen mucha confusión y luego vamos a proveer una, más como una, un manual de guía de operación, porque el acuerdo ya tiene todos los requerimientos allí. Entonces, ya no vamos a tener tres documentos, van a ser dos, un acuerdo y un manual de operaciones. Luego tuvimos que aclarar un poquito de cómo se mira esa prestación de servicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que son algunas aclaraciones que tuvimos que agregar? El mínimo de horas se queda igual, 900 y 900. También sí estamos haciendo una aclaración en el cuánto que no tiene que ver, no menos de 265 días de calendario consecutivos entre el primer día y el último día. Un ejemplo aquí proveído por Meredith, que me parece que causó un poquito de confusión, es de que, por ejemplo, que si usted empieza su programa en septiembre primero, no lo puede terminar antes del mayo 29, porque tiene que haber 265 días de ese primer, de calendario, de ese primer día y el último día. Entonces, es una aclaración y, ¿sí, Meredith? Es el 7 de septiembre, no el primero. O 7, disculpa, 7 de septiembre. Y eso es porque con promesa preescolar, a veces los proveedores piensan que, oh, ya completé mis 900 horas, ya terminé. Y no técnicamente porque queremos, nosotros nos estamos alianando con un programa de kinder. Y eso quiere decir que estamos mirando cómo está el progreso de los niños conforme vaya, ¿verdad? So, este es un recordatorio. Muchos de ustedes ya lo hacen, pero algunos de nuestros proveedores querían un poquito de clarificación en ese punto. So, recuerden, nomás miran su calendario, cuál es el primer día y luego el último día, y no tiene que ser menos de 265 días. Las horas de servicio directo, no menos de seis horas. Eso queda igual, de seis horas, no menos de cuatro días por, cuatro días por semana. Eso queda igual. Las horas de servicio directo, nuevamente, porque no estamos alianando al kinder, estamos diciendo que tiene que ser dentro de las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Nuevamente, una aclaración, muchos de nuestros programas terminan su horario de promesa preescolar antes de las 5 de la tarde. Eso es nomás una aclaración. Y luego estamos agregando que los cierres del programa no deben exceder los 21 días de calendario. Si alguna razón, y eso estamos hablando más como de los spring breaks, de los breaks de verano, los holiday breaks, los días festivos, estamos mirando que no pueden exceder más de 21 días. Si por alguna razón tienen que ser más de 21 días, tiene que pedir un permiso aquí de la división para eso. Muchos de ustedes, nuevamente, lo están haciendo. Es nomás para proveer clarificación. Y luego, como les habíamos dicho, vamos a tener nuestras subvenciones de dos años y eso va a ayudar mucho. Entonces, nuestra aplicación de promesa preescolar ya la lanzamos a nuestros hubs y no vamos a hacer ningún cambio en esa aplicación por estos dos años que venga. Cuando yo estoy diciendo cambios, yo me estoy refiriendo a las preguntas que estamos preguntando en la aplicación, no al sistema y al proceso. Es una aclaración ahí. Y luego vamos a tener un nuevo sistema de administración. Actualmente, ustedes usan el IGAMS para los pagos y todo eso. Vamos a tener un nuevo sistema. Son más información sobre eso. Ok. Esos son algunos de los mejoramientos. Y cuando estamos mirando cómo va a impactar esta situación, es de que ustedes ya no van a tener, como quien dice, esta espera. En abril, ¿y qué es lo que va a pasar? Estoy, no estoy. Eso es, es nuestros mejoramientos. Es más para que haga más, más estabilidad con las familias, con sus empleados y con ustedes. Vamos a pasar ahora. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ahorita para que pueda seguir con, como un, para que pueda seguir de proveedor para este año que viene? La siguiente. Entonces, tenemos seis requisitos que los proveedores tienen que cumplir para poder entrar en una, en una subvención de dos años. El primero es que va a ser, tienen que completar un formulario de interés de proveedor del 2325. También necesitamos un nuevo reporte de sitio. Necesitamos mirar y certificar que todos los sitios van a estar listos para proveer servicio para cuando ustedes, cuando ya nos hayan indicado en eso. También que están al tanto con todos sus reportes requeridos. Tenemos varios reportes. Solistamos que ustedes completen todos sus reportes porque no vamos a poder hacer una subvención, al menos de que completen, estén al tanto con todos sus reportes. El seguro, la seguranza, ¿verdad? Que cumplan todos sus requerimientos de seguranza. También vamos a tener un umbral, un umbral de licencias que sería como de los thresholds que le llamamos para los que son requeridos de estar, de tener licencia con la oficina, con la oficina del child care. También vamos a hablar de qué es lo que va a pasar si tienen baja inscripción. Y nuevamente, estos son los requerimientos para continuar. Hay algunas cosas que ustedes tienen que completar, pero nosotros reservamos la discreción de que tenemos que tener a proveedores que están cumpliendo con las ciudades de las familias en comunidad. Siguiente. O sea, vamos a hablar un poquito de este formulario. So, en este formulario, todos los proveedores actuales lo tienen que completar. Ese se tiene que mandar para mayo 10. Ese formulario es donde ustedes nos está diciendo si quiere continuar. Si quiere continuar, si quiere continuar con la misma cantidad o no, y si no, cuántos espacios, si va a seguir proveyendo transportación, cuáles son los puntos de contacto en su programa. Y luego también hemos estado escuchando de muchos de ustedes, de que algunos de ustedes tienen lista de espera y les quisiera, quisieran tener como más espacios de promesa proscolar. Por el momento no tenemos planes de agregar, pero en dado caso que se tenga una oportunidad de agregar más espacios, allí tenemos unas preguntas hasta el último que ustedes pueden, pueden contestar si están interesados o interesadas en espacios adicionales. So, requisito número uno, enviar este formulario de interés. Aquí está Merit está poniendo el, el enlace para la forma para que ustedes lo empiecen a mirar y recuerden, se tiene que mandar antes de mayo 10. Siguiente. Requisito número dos, necesitamos un reporte de sitio para el 23-24. Nosotros necesitamos confirmar que los sitios estén listos y que su programa va a poder cumplir con esos requisitos fundamentales de la subvención, que serían el, el empiezo y el comienzo, el número de horas, número de días a la semana. So, es súper importante que ustedes manden esta información. Aquí tenemos el enlace también. Si por alguna razón no han mandado su reporte de sitio de este año, todavía se tiene que mandar. Pero este es un nuevo para el año que viene y como usted lo diferencias de que este es color verde, el actualmente es de color moradito. Siguiente. Perdón, una pregunta solamente para mis notas. Sabes, si me da un poquito o ponerla en el chat y después al último contesto preguntas. Ok. Ok, gracias. Y luego también tenemos que enviar los reportes requeridos. O si por alguna razón todavía no está al tanto de sus reportes, por favor, mande sus reportes porque no vamos a poder dar una subvención si no está al tanto de sus reportes. Para junio 20. Con la excepción del reporte del mes de junio y el reporte de fin de año porque esos no se vencen hasta julio 15. So, súper importante. Pongan atención a sus reportes. Mérida, siguiente y luego Mérida. Bueno, espero que eso no es información nueva, pero solo queremos repasarlo otra vez. Si no están al día con sus reportes para este año, 22-23, no podemos procesar un pedido de pago. Entonces, cada mes enviamos un correo electrónico que tiene el resumen de los reportes recibidos, 16 de cada mes. Deben revisar este correo y si no están al día con sus reportes, hagan el reporte que les falta. Y si no, si necesitan más información, no saben dónde encontrar el enlace, algo así, mándanos un correo, por favor. Pero lo importante es saber si tienen algún reporte perdido, no van a recibir su pago. Ok. Cualquier pregunta, estamos para saberles. Gracias, Mérida. Y aquí agregamos otra, otra slide, otra, otra página aquí donde le está dando todos los enlaces de los reportes actuales que todos ustedes tienen que, que someter, ¿verdad? Y como había dicho Mérida, si no están al tanto con sus reportes, no va, no vamos a poder aprobar ese reclamo, pero ahora a la misma vez no vamos a poder llenar a una, a una subvención ejecutada si no están al tanto con todos sus reportes. Un poquito de aclaración, el segundo y tercer reporte trimestral, este está dentro de su reporte mensual. Eso no es otro enlace, sino que el segundo trimestre se encuentra en el, en el reporte mensual de febrero y el tercer trimestre se encuentra en el mes de abril. Ah, y eso lo hicimos para que ustedes no tengan que estar buscando enlaces, pero entiendo que esto ha causado un poquito de confusión de dónde puedo llenar ese reporte trimestral. Está allí en, en sus reportes mensuales. No necesitan tener acceso a SharePoint para completar sus, sus reportes, porque aquí están los enlaces y se les han compartido los enlaces en GAP Delivery. So, si por alguna razón tienen problemas con el SharePoint, eso ustedes lo pueden mandar si tienen acceso. Si por alguna razón todavía no tienen acceso a SharePoint, mándenos un correo electrónico. El siguiente. So, hay que hablar los, hay que hablar de la seguranza o el seguro. Tienen que estar, no va a haber cambios a los niveles de aseguranza. A los niveles van a estar, se van a quedar igual y eso quiere decir que en su parte tiene que comunicarse con su agente de aseguranza o su broker para que nosotros tengamos el, el certificado de aseguranza al tanto. Verdad. So, y ustedes reciben notificaciones cuando ese, el, el certificado que tenemos ya se haya vencido. So, por favor, en su parte llamen a su, a su agente y miren que nosotros tengamos el que está más al corriente. So, también aquí hemos estado trabajando mucho con el Departamento de Servicios Administrativos y otras agencias. Aquí nuevamente vamos a dar un, un enlace a donde ustedes pueden mirar cuáles son algunas de las agencias o brokers que ofrecen aseguranza comercial. Si por alguna razón miran esa lista y lo mejor ustedes saben de un agente o broker que no está en la lista, al último del documento está en nombre de una persona allí con DAS, donde ustedes pueden conectar a su agente para que lo puedan agregar a la lista. El Departamento de Servicios Administrativos, ellos los chequean para ver que si se pueden agregar. Una cosa importante es de que nosotros no endorzamos, no recomendamos a las compañías que estén en esta lista. Es nomás un recurso para ustedes cuando estén buscando alguna gente, pero por favor, hagan su, háganse de su parte. Miren que todo sea al corriente y nuevamente los límites van a quedarse igual. No, no va a haber ningún cambio. Siguiente. Para el proveedor que son requeridos de tener licencia, el umbral de la licencia va a ser, dice que no debe haber nuevas evaluaciones de CPS y no más de dos incumplimientos serios en los últimos 24 meses, que sería del abril 30, 2021, abril 30, 2021, abril 30, 2023. So ese es el periodo que nosotros vamos a mirar. También, también, si van a agregar algún nuevo sitio, ese nuevo sitio tiene que cumplir con este umbral de licencia de no más de dos incumplimientos serios en los últimos 24 meses. Entonces, si por alguna razón no cumple con este umbral, entonces nosotros internalmente vamos a analizar las razones por ese incumplimiento y las circunstancias. Y entonces, en ese momento, nosotros vamos a decidir si podemos seguir con un plan de acción para mejoramiento o si no se le va a ofrecer un acuerdo. Siguiente. Siguiente. Inscripción baja. Sabemos que muchos de los proveedores están, tienen lista de esperas, pero sabemos que algunos de los proveedores no han llenado todos sus espacios. Entonces, vamos a usar el mismo, la misma guía que el año pasado, de que si aquí en la tabla A, ahí dice que si se otorgaron de cuatro a cuarenta espacios, tiene que cumplir con un menos de cincuenta por ciento de inscripción, cuarenta y uno a sesenta, sesenta y seis, sesenta y seis, sesenta y uno, ochenta, setenta y cinco, ochenta y uno a seis, ochenta y así se va. Esta tabla en ninguna, de ninguna manera, nosotros estamos diciendo que, que no tiene que tener un cien por ciento. Todos los proveedores es, es importante de que tengan todos sus espacios llenos, pero sabemos que hubo muchos delatos en nosotros mandar la subvención. Las familias a lo mejor no, no están buscando servicios porque todo estuvo muy tarde a su. Entonces, estas son las guías que nosotros nos vamos a basar para mirar si cumplió. A lo mejor se están preguntando, pero cuáles datos vamos a usar? Nosotros vamos a usar los datos de el mes de abril, si vamos a mirar cuál es su, cuál fue su inscripción de porcentaje en el mes de abril y si para mayo ya cumple con su, con esos porcentajes, entonces va a pasar ese, es, este, este requisito que llamamos. Si por alguna razón no, no lo pasa, entonces nosotros vamos a conectarnos con usted y con su hub para entender más de la situación y las razones por las cuales no hemos llenado esos espacios. Y entonces decidir si podemos seguir con la misma cantidad de espacios, ofrecer una, una cantidad reducida o no continuar en su, en su programa. Siguiente. Son un resumen de lo que he hablado. So hay siete requisitos que se tienen que cumplir, que se tienen que cumplir para poder tener una subvención de dos años, que sería del 2023 al 2025, verdad? El primero es de que tienen que llenar esa forma de interés. El segundo tienen que llenar un reporte de sitio para cada uno de sus sitios, no a nivel del, del proveedor, si no por cada sitio. Que ustedes planean tener en el año 23, 24 para esa subvención. El tercero es que estar al corriente con todos sus reportes. Súper importante. El 16 de cada mes mandamos recordatorios y por alguna razón no se le han llenado todos sus reportes o todavía no cumplen con todos sus reportes. El cuatro es la aseguranza, verdad? Tenemos que estar al corriente con nuestro seguro y la aseguranza no va a haber cambios o por favor llamen a su agente de aseguranza o a su broker para que le den uno nuevo si ya el que tiene ya se le va a vencer. Cinco es el umbral de licencia de que no deben de tener más de dos incumplimientos serios en los últimos 24 meses o algunos assessments de del CPS, verdad? Cinco es el 6 es de la inscripción baja, eso sería si por alguna razón todavía no han llenado sus, sus, sus espacios. Allí vamos a mirar a su reporte de, de abril para ver cómo estamos. Yo ya me he estado comunicando con algunos proveedores que tienen, que tienen, no han llenado todos sus espacios para ya sea conectarlos con el hub o conectarnos a entender un poquito más de por qué no hemos llenado los espacios. Tenemos unas horas de oficina que serían las siguientes, es para el mayo 9. Ustedes pueden unirse allí o usted también puede requerir como si quiere que tengamos una junta individual. Podemos hacer eso también. Por favor, hagan de útil esos recursos. También vamos a compartir la grabación de esta junta. Le vamos a compartir también toda esta información en el GAP Deliveries o la presentación. Y aquí ya se le puso los enlaces a esas dos formas que son súper importantes de completar. Ana y no sé si has mirado el chat. Algunas preguntas que mires. Tenemos un poquito de minutos antes de. De cerrar. Y a ver, permíteme un momentito porque ya habías respondido a algunas. Había la pregunta de que si puedes clarificar qué son las evaluaciones de CPS. Muy bueno. Le vamos. Déjame ver si Cristo está aquí. Cristo. Me parece que no está aquí. So este serían lo que le llaman un assessment de CPS. Es si por alguna razón está su programa. A lo mejor tiene alguna investigación de CPS. Eso. So es más información. Ana y no si podrías hablar un poquito más de esos assessments de CPS. Sí, normalmente cuando hay una evaluación de CPS, de Child Protective Services, es que se está llevando a cabo ya sea una investigación que tiene por mérito de evaluar si se le ha causado algún tipo de abuso a un niño que está en cuidado. Y dependiendo de esas circunstancias, pues entonces a nosotros se nos va a notificar cuáles son los resultados de esas evaluaciones. Pero a mí en realidad hay muchas diferentes situaciones que pudieran estar pasando. Y aquí nos están preguntando si vamos a tener acceso a estas dispositivas. Sí, vamos a mandar todos los materiales en nuestro Gav Delivery. Están ahí. Está dirigiendo toda la comunicación de promesa preescolar. Por eso vamos a tratar de demandar esto lo antes posible. ¿Alguna otras preguntitas? Había otra pregunta de la señora María Cuevas. Ella está preguntando si yo lleno la forma de interés, pero antes de firmar, decido no abrir, ¿puedo hacerlo? Nos gustaría que no mirara ahorita si quiere, si quiere todavía seguir o no con el programa. Y la razón porque eso nos ayuda a nosotros mirar cuántos espacios y los niños y todo eso. Pero entendemos que si por alguna razón tiene alguna emergencia o algo, pues entonces nomás sería de informarnos, ¿verdad? Pero sí, como estamos mirando ahorita, eso es algo muy temprano. Estamos tratando de hacer todo lo más temprano que se pueda. No tienen que llenar esta forma de interés ahorita. Tienen hasta para más tardar el mayo 10 para poder mandarla. La otra cosa también antes de las dos preguntitas o de las dos manos que tenemos arriba. ¿Pueden clarificar sobre qué los cierres del programa no deben exceder los 21 días? Si no exceder de 21 días de calendario. Eso quiere decir que cuando toman como su spring break, no puede ser como por 13, 30 días, ¿verdad? Es nomás, nomás de 21 días. Al menos si por alguna razón sus familias lo necesitan, eso sería de que podrían recibir aprobación de la división para hacer eso. Pero preferimos menos de 21 días. Y la razón, una de las razones por eso es de porque las familias tienen que buscar cuidado, ¿verdad? So, todos siempre en esa colaboración con la colaboración con los padres. Y serían, me parece que están preguntando a alguien que son consecutivos o 21 días consecutivos. Pero si tienes cinco días aquí y cinco días después, pero es cuando se toman un break que no, como de verano, que no puede ser, o de spring, no puede ser más de un 21 días consecutivos. Si podemos, Roxanne y después Esther. Ok. Yo sé que ya hemos hablado de esto en la última reunión, se tocó este tema, pero ayer una mamá vino con inquietud, se trató sobre el programa El Verano. Yo sé que en la última reunión escuché que dijeron que no iba a haber fondo para el programa El Verano. Sin embargo, ayer una mamá me vino y me dijo que había hablado con Pripy's Promise y que le habían dicho que posiblemente de repente iba a haber fondos para el verano. Y que todavía le dijo, y hazle el comentario, que me haga el comentario a mí. Pero le dije, yo no sé, yo no puedo darte una respuesta porque yo tengo entendido que no, porque yo no escucho nada diferente. Entonces quería darle, dejarle saber a la mamá qué está pasando porque estoy un poco confundida. Gracias, Roxanne. No, Promesa Preescolar no tiene planes de tener un programa de verano para cuando se termine este año escolar. Perfecto, gracias. En Dios le puedo decir mañana sobre la familia. Gracias. Es una oportunidad, ¿verdad? Para conectar a lo mejor la familia con otros recursos, ya sea con ERDC o otros, pero si no, no va a haber. Sí, yo ya le había dado otros recursos, ya le había dado hace como dos o tres semanas, le había dado otros recursos, pero ella me salió ayer con esa novedad que había llamado y que le habían dicho eso. Sí. Gracias. Gracias. ¿Esther? Sí, mi pregunta es en cuanto a las listas de espera. He escuchado que las escuelas tienen lista de espera, bastantes niños, hay algunas proveedoras que también tienen lista de espera. Mi pregunta es, ¿va a seguir este sistema con las listas de espera o hay alguna posibilidad de que puedan referir a las familias con quien no tenemos, con quien necesitamos niños? Gracias, Esther. Gracias. 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 Gracias.